En la última reunión mantenida de SQED, conjuntamente encabezada por el propio Intendente Departamental, una de las medidas que se había anunciado previo al 24 de agosto fue la reapertura de parques para el 1 de septiembre. En ese sentido, nosotros estábamos con el único parque, digamos, público grande, trabajando, era con el Jaüel, con un protocolo ya establecido. Habíamos cerrado lo que era el parque indígena y el parque manseo. Bueno, ahora lo que hicimos fue resolver la reapertura basados en los protocolos que ya se estaba trabajando previo al cierre, lo que significa que a partir del 1 de septiembre los usuarios que quieran disfrutar de estos parques van a tener que ir el día previo entre las 10 de la mañana y las 12 de mediodía a realizar la solicitud para poder ir a los parrilleros. Ahí se les va a dar una constancia para el día que van a poder acceder al mismo. Al ingreso van a tener que dejarle un listado de las personas que van a concurrir a cada parrillero. El responsable de la solicitud va a tener que dejar un listado para, bueno, en caso de que no, pero ojalá que no pase nada, se tenga que hacer un seguimiento y darle la información a Salud Pública. En cuanto a los aforos, que es lo más importante, el parque manseo va a tener una capacidad total de 157 personas por jornada que van a estar distribuidos en todos los parrilleros que tenemos allí. Hay unos parrilleros que son de más capacidad, son 3, que están con una capacidad de hasta 15, 16 personas. El resto van entre 8 y 9 personas. El horario para poder disfrutarlo va a ser entre las 11 y las 16 horas de cada día. Y en cuanto al parque indígena, el parque indígena va a estar abierto en el mismo horario, pero con una capacidad mucho más reducida. Va a ser 8 parrilleros que van a estar habilitados y en un total de 56 personas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!